Ese es el punto clave precisamente de lo que tú estás haciendo referencia, Adán, de proceder este impeachment, este juicio político, y de aprobarse, finalmente, Donald Trump queda inhabilitado para ocupar cualquier posición, cualquier cargo federal, ya de por vida. De no ser esto, de no proceder este juicio político, entonces, si se hubiera aplicado la enmienda 25 a algo que no sucedió, entonces hubiera sucedido que Donald Trump estaba en libertad de poder participar de nueva cuenta en este proceso. Es de señalar, aquí, Adán, que Donald Trump ha manifestado, ha dejado ya ver la intención que tiene de participar, de querer participar en un segundo periodo para estar al frente de la Casa Blanca de los Estados Unidos en 2024. Es un lejano 2024, pero aquí está la situación, y por eso la importancia de que se lleve a cabo el juicio político de imprísima para inhabilitar a Donald Trump. Oye, Eduardo, este hecho que estamos viendo hoy, bueno, pues ya días efectivamente de que Trump...